Pero aquí estamos, seguimos siendo los mismos, los mismos huachafiteros, con canas, con más barriga, bueno, más barriga ellos, yo tengo la misma. Serán algunos. Serán algunos, yo tengo la misma, Leo está más flaco. Que otras personas, pero estoy más flaco. Pero bueno, señores, señores. Seguimos siendo la mermelada que nos vuelve locos. Definitivamente todo el mundo tiene tu mermelada por dentro. Y esto es La Baila Estadio. Quiero ver a todo el mundo bailando. Todo el mundo siguiendo el paso a Leo. Así que esto es facilito. De aquí para allá, de allá para acá tú ves. Todo el mundo siguiendo el paso. Recuerda que tienes un nuevo amor, que te da mejor vida que el día. Y que con el todo es especial. Y acá me dicen que es una maravilla. Pero yo sé que todo es mentira. Porque yo tengo algo que nunca te podrá. Y esto es una mermelada que te pone a temblar. Y esto es una mermelada que te pone a vibrar. Y esto es una mermelada que a ti te provoca. Y esto es una mermelada que te ve peluca. Y esto es una mermelada que se te resbala. Y esto es una mermelada que tu besión gana. Y esto es una mermelada que te trae sabor. Y esto es una mermelada que te pone calura. Y ahora dime qué vas a hacer Venga, Luzi, no me vas a perder, a ver Yo soy el que siente feliz, a ti Yo soy la memelada que te vuelve loca, a ti Dicen que mi amor ya te has olvidado Y que yo soy cosa del pasado Pero yo sé que eso me debería ir Y entonces para que tú me estás llamando Y para que tú me estás buscando Será que quieres que te de lo que no te puede dar Y que será Y yo te doy lo que él no te da Y yo te pongo, te pongo a bailar Y tú una mermelada que te pone a gozar Y tú una mermelada que te pone a sudar Y tú una mermelada que te vuelve loca Y tú una mermelada que a ti te provoca Y tú una mermelada que te pone el calor Y tú una mermelada que te pone el sabor Y ahora dime qué vas a hacer Venga, Luzzi, no me amasas perdí Yo soy el que te hace feliz a ti No sé la mermelada que te vuelve loca a ti Quince años No sé la mermelada que te vuelve loca a ti Loca, loca, loco como elefante por maní Se me retono porque tengo mucho swing No sé la mermelada que te vuelve loca a ti Y tú me dices que tú puedes vivir así Lo que tú quieres es verme sufrir Y no lo lograrás, yo que me verás a ti Yo sé la mermelada que te vuelve loca a ti No creas que es tan fácil burlarse de mí Y tú que te crees como como bellosa No tienes nada de superpoderosa Yo sé la mermelada que te vuelve loca a ti Pienso de esa burbuja, piensa en otra cosa Mira este perfil, soy una obra de arte Por eso en la calle me dicen, ven acá para besarte Yo sé la mermelada que te vuelve loca a ti Y que no usas si crees que voy a volver a amarte Y amarte Yo sé la mermelada que te vuelve loca a ti Señores Definitivamente todos ustedes parados Aquí gozando En el aula magna de la URU A la cuenta de tres Todo el mundo ¡Bricano! Es la mermelada que te vuelve loca a ti